¿Qué es ese Pony? Aquí se quedan todos La empezó perdiendo Castillo Con ese paso ¿Y lo viste en el paso en que le vamos a hacer más? Más bien más No, pero también Si le escuchas dale y tú sentís La primera vez El Fender Ahí Y 3 Ahí Sigue Esa es la refugia Este es una ¡Es buenísimo! También hay que hablar así Pero mira como le da el paso a Martriani y los dos Por ejemplo tío, ¿por qué más puede ser? Se le cerró largo Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad No puede ser porque se te lo que hizo ¡Eso! ¡Punto así! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Solo! ¡Pum! 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 Vino a ver ese gol ¡Pum! A ver, se puede ser ahí, parece la marca afuera Si fuera el contundente, si fuera el contundente, mira esa cagada O sea, crees que porque el man es... Ahora crees que porque el man es equipo malo O sea, por eso te digo, tu equipo es contundente Si para eso no fuera el contundente, tuvieras 3 puntos arriba Pero ese equipo se ha parado también bien Oye, todo, todo, todo... Pero ahí sí, Barcelona se acuerda el partido por los más de 1000 Pero ese equipo se ha parado porque tú lo pones por ese equipo Otro equipo no juega así Pero claro que Barcelona se pierde por Barcelona 1000 Oye, pero no llega el balón, el balón lo toca y se viene, venga Todo eso no roba, mami Mira, el primero llega el balón El balón se va y el otro también robo si se roba Balón Error ¡Primero llega el balón! Pero mi no vas a hacer el balón... Así como tú es , cuando hayas que aquí Eh, cuando nos llega el cuadro como Guayaquil, jisni ¡Pero mi jugueta llegó el primer balón! Vamos, vamos aquí A, le voy a estar atle No resulta, no resulta lo que sea, lo que sea Catero, no es, coge Y garcé solo, también Comen, no te lo corte Ojo bien Como la batalla No me agradezco ya no evitas a su t*** Oh. Yo, para, po, y por. Estaba de una onda a la cola ahí, dijo. ¿Por qué le das ahí? Pero tienes IMPED? No.. Yo invertí gotcha en el programa. Ah, acá no vas a play. ¿Qué IMPEDO lo haces bro? ¿Cómo la comas el adete que hicimos? Yo chucha, ya estoy metiendo en la barra y yo te voy a... Y yo... Pero que se desanen un poco ¡Pero ese ruido! ¡Adiós! Así que anda que cojas ¡Ludas! Bueno, me desanen a los different plays Y es decir, que tú no le has tocado acá Es el nervoso que va Difícil, pero... Sí, pero... ¡Mira, bro! ¡Mira, bro! Se va a su vuelta ¡Qué bien, Martín! ¡Presistoso! ¡Ludas! Ahorita sin embargo nada, brud Ahorita sin embargo... Ahorita sin embargo... ¿Por qué si vos lees? Para que Emanuel... ¡Mira! ¡Párate! Se desprende un nuevo ¡Ah! ¡Ese te apura! ¡Ese te apura! ¡Ese te apura! ¡Ese te apura! ¡Odigate! ¡Ven! 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 Estamos jugando de dos raras Estamos jugando de dos raras pero gracias es más grande yo te dije es más grande ahí hace su hueva ahí hace su hueva uuuh eso otra vez viene viene nooo esos rebotes que era ah acá lo sacó piñal ya es de esas cosas o sea que hasta recuperaba el Negri Aymara ay dios ya está recuperando vaya vaya pide pide loco pero no es igual la misma Barcelona se cubre metenle al centro vamos Castillo no te ves eso bien, bien, bien dale loco si no como lo sigues ay que loco si la pisa el barro no es un barro si 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 mata un rango ya pues mira ahí está mira me voy me voy en tu carruco me voy a meter me voy a meter el técnico me voy a meter el técnico El reglamento ya está, el reglamento ya está. Ahora que va bien todo, se va también con la... ¡PENAL! ¡Sí, te voy! 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 El reglamento es el 59. Ahí está. ¿Qué dices? El reglamento está ahí. ¡Vamos otra vez! ¡Es el reglamento! 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 El reglamento tiene que pasar y el reglamento... ¡Es el reglamento! ¡Es el reglamento con toda intención! ¡No es la reglamento! ¡No, es la mano! ¡No, es el reglamento! ¡Ey, Kitu! ¡Es el reglamento! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es el loco! ¡No, no, no! ¡O más grande y no pide! ¡Diga! ¡No! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! No se duro ¿Y porque le reclaman, Loto? ¡Sí! ¡Es maldota! ¿En inglés sabe cuántas? ¿Comesionales? ¿Pero no dice nada? Eh... ¡Es... ¡Vamos! ¡Le sigo aquí! ¡Le viene el giro! ¡Lo más grande! Jajajaja 3, 1, 1 y 2 2, 1, 2, 1 3, 1 3, 1 3, 2, 1 Hay uno de la línea Lo que ese le dice ya si el faro dio una lucha por hacer penales una vez que yo vi en Stalin me di pero bueno cualquiera pero bueno cualquiera porque tuvieron que escuchar uno menos y estuviera con uno menos y nos la mandamos a petalas o no? siempre cuando vean la lice de eso ya fue petalas no se puede hacer GOOOOOOOL 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 se me poniendo a esa boca yo se me poniendo a la puta de ese cuerpo eso es el que pasa hay que bajar por esto se me tiró a la mano Lu y la acción me la poniendo se me ven se me ven no la hay muchísimo venga siempre haces un perro de edu aaaah pues yo no se como el arquero no va a pasar pero fue ahí justo donde el arquero se tiró donde el arquero se tiró la es mi o mía mira se me la dio la arquera también se me la dio la arquera también se me la dio la arquera yo no mando el de los locos yo no mando el de los locos se me la dio la arquera no le pongo mas si fue ese día de las dades el que no lo lo petean no le pongo mas vaya perdón se trago que igual el pasto dale dale unos mas uno mas ahora aguanta la ruta ya no se puede hacer mas pega el quito pega el quito no tu uuuuuy tocala tocala Lu ay Lu no se le dio el estreno cerraba un partido pero ya se le entró ya se le entró ahhh se le entró a cambiar todo el día se le entró a cambiar todo el día se le entró a cambiar todo el día claro que esa barça ui si no uuuuuy uuuuuy corté en un segundo el sitio si te echa el break a ti yo me la río es el mejor jugador de la mano de la mano mira uuuuuy no te vas a jugar el mundo eso ya se va ya se va eso tranquilo ahí ya pégale 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 uuuuuy pégale 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 pégale